En el Centro Educativo Panamericano se desarrolló el segundo encuentro de consejerías escolares donde se abordó el tema de las emociones y observaron un video sobre el lavado correcto de manos y todas las acciones que este buen gobierno realiza fortaleciendo las medidas de prevención ante el coronavirus. Primeramente les informamos lo que está haciendo nuestro presidente y nuestra compañera Rosario de preparar y tomar todas esas medidas, se los dimos a conocer y luego les presentamos un video un video como es el lavado de manos porque nosotros también aquí lo estamos haciendo ahora queremos que ellos nos apoyen y que lo hagan en su hogar ¿verdad? que como lo tienen que aplicar para nosotros todas esas prevenciones. Entonces ustedes como docentes, ¿qué otro tipo de actitudes están tomando para evitar? Bueno, comenzamos primero dándole charlas a los niños, le estamos dando videos en todo el proceso como es el lavado de manos, luego también estamos haciendo la práctica antes de tomar la merienda escolar ellos pasan a lavar las manitos y procedemos con eso al igual cuando ellos van al servicio viénico, le decimos y el maestro está constantemente que se tiene que lavar las manos. Los padres de familia muy atentamente escucharon la capacitación y destacaron la importancia en este tema, fortaleciendo sus conocimientos para prevenir este virus. Es importante ¿verdad? porque nos está mostrando la manera correcta en que debemos hacer el lavado de manos y así también enseñarle a nuestros hijos, a nuestros familiares también. ¿Cómo se lava la mano? Se lava así, 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 así. Con clases y dinámicas los docentes del Centro Educativo Rubén Darío del Distrito 4 de la capital explican a los niños y niñas sobre la importancia del correcto lavado de manos con agua y jabón, una medida de higiene que aporta a prevenir enfermedades como el coronavirus. Esta mañana pues nosotros estamos realizando la actividad de lavado de manos para mantener la salud en los niños y en los hogares de los nicaragüenses, ¿verdad? Porque ellos lo transmiten también a sus hogares y lo importante es mantener nuestra salud principalmente, ¿verdad? para que no haya ningún contagio y que de esa manera los niños no se vayan a enfermar y que vayan formando el hábito de mantener siempre sus manos limpias. Los expertos recomiendan lavarse las manos durante 20 segundos, es una solución básica para crear una barrera de entrada a estos agentes infecciosos. Para acabar con los gérmenes debemos usar algo más que el agua, en este caso el mejor aliado es el jabón. Hacer el lavado de manos con los niños, que es una actividad permanente en nuestro centro educativo, tanto en preescolar, primaria y secundaria. Es una actividad permanente que nosotros estamos, muchas veces lo hacemos en conjunto con el Ministerio de Salud para que los niños siempre mantengan higiene en sus manitos. Padres de familia, con los estudiantes también tenemos jornadas de limpieza e higiene, tanto dentro como fuera del centro educativo. Hay padres muy colaboradores que nos apoyan en cantidad para mantener esa higiene, esa limpieza con los estudiantes a diario. Para que no los enfermemos y también para que no tengamos batería y también, también para... Que contame, ¿qué te echaste en las manos para lavarte? Jabón. Jabón. ¿Y cómo es la forma para lavarte las manos? Así, 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 así. Hoy les vamos a enseñar cómo lavarse las manos y lo importante que es para nuestra salud. El gobierno sandinista mantiene la vigilancia activa, el personal capacitado y que la comunidad tome las medidas preventivas. El lavado correcto de las manos con agua y jabón debe ser un hábito constante para prevenir y mantener el cuido de la familia. Nesma Rodríguez, Multinoticias.